Hola, soy Cordelia Vázquez Villatoro, de Yajalón, Chiapas, México. Del libro Aristas del Diamante, el poema Extranjera. ¿A dónde voy? Que sea más amable, más luminoso, más sencillo, que este pequeño círculo que habito, creado con empeño de castores, a golpe de pájaro carpintero, afán de hormiga presintiendo el invierno. ¿A dónde voy? Que no sea una extranjera.